¡Buenas! Hoy vamos a hablar de Leyos Calandra. Vamos a hablar de la guía y vamos a intentar resumirlo en menos de 5 minutos. Esta liga consiste en preparar un conjunto de encuentros personalizados. Estos encuentros los vamos a ir escogiendo a lo largo de varias zonas a través de la Mirror Tablet. Y tras tenerla llena, nos va a permitir acceder al lago de Calandra con un botoncito que saldrá ahí debajo. Esto nos abre una zona externa en la que vamos a poder completar los encuentros que hayamos configurado previamente. Cada vez que se genera una nueva Mirror Tablet, vamos a tener tres tipos de piezas en ellas. El portal al lago de Calandra, que lo he marcado en rojo por ahí arriba. Esto básicamente nos indica dónde apareceremos cuando accedamos al lago. Cuanto más nos alejamos de la puerta, más dificultad nos encontraremos, pero también recibiremos más recompensas. Al principio, las Mirror Tablet son de 3x3, pero cuanto más avanzéis, veréis que llegan a esta tabla de 5x5. Después también tenemos las piezas vacías o Entity Tiles. Estas piezas son las que vamos a rellenar con los encuentros que nos vayan ofreciendo. La dificultad de cada pieza, como hemos dicho, depende de la distancia al portal del lago. En esta imagen, por ejemplo, veis que por aquí llegamos hasta 7 de dificultad y si siguiéramos este camino llega hasta 5. Después también tenemos las piezas de agua. Son básicamente piezas que están limitando el camino en el lago y que no pueden llenarse con encuentros. El número de piezas de agua que nos encontramos es aleatorio, pero como veremos más adelante, esto puede ser modificado. En cada zona vamos a poder hacer entre 1 y 3 elecciones. En cada turno nos van a ofrecer diferentes tipos de encuentros que debemos añadir a nuestra Mirror Tablet. Vamos a tener que escoger primero la opción y luego una pieza donde vamos a colocar ese encuentro. A mayor distancia del portal de inicio, mayor dificultad y mejores recompensas. Por lo que nos interesa mucho tener en cuenta la posición en la que lo colocamos. En las Mirror Tablet de 5x5, que son las más grandes, podemos llegar a alcanzar la dificultad 16 como punto más lejano. En las opciones que nos ofrecen las Mirror Tablet no solo vamos a encontrar encuentros. Hay una serie de opciones que nos ayudan básicamente a modificar la estructura de la mesa. Permitiendo aumentar la dificultad o el número de encuentros o corregir algo que hayamos colocado mal anteriormente. En el rincón nos ha dejado una lista de las opciones que hay disponibles. Destruir la tablet nos permite destruir la Mirror Tablet y comenzar una siguiente cuando realmente vemos que de esa tablet no vamos a sacar provecho. También tenemos la de suapear la entrada con una pieza vacía, que nos va a permitir básicamente cambiar la puerta del lugar. Siempre tiene que ir hacia otra pieza que todavía esté vacía. Tenemos también suapear una pieza de agua con una pieza vacía. Esto nos permite cambiar la posición de una pieza que todavía esté vacía a una posición de agua para corregir el camino que queremos hacer. Esto es muy útil para intentar conseguir esa dificultad 16 a las de 5x5. También tenemos cambiar un reflejo con otra. Esta nos permite básicamente corregir una decisión anterior o en el momento en el que nos han mostrado un encuentro mejor, tener la oportunidad de modificarlo a posteriori. Y por último también tenemos cambiar una pieza de agua en una pieza vacía. Esto lo que hace es añadir una pieza más a nuestra estructura, lo que va a permitir un punto más de dificultad. Debajo de las opciones para nuestra Mirror Tablet vamos a ir desbloqueando una serie de habilidades que nos va a permitir controlar mejor las opciones que nos ofrecen. Cada una de estas habilidades tiene un máximo de 3 usos por cada Mirror Tablet que creamos. Para desbloquear la habilidad y el máximo de usos debemos hacer una serie de encuentros en una dificultad mínima. Eso lo podéis ver simplemente pasando el ratón por encima, os dirá qué necesitáis hacer para desbloquearla. Además en el rincón os he dejado una lista de los encuentros que debéis hacer por si queréis tenerlo claro desde antes. Las 3 habilidades que tenemos son Reroll, que cambia la lista de opciones que nos ofrece y nos muestra una nueva serie de opciones para escoger en ese momento. La segunda opción es Skip o Saltar, sirve para ignorar la lista de opciones que nos ofrece y saltar al siguiente turno. Ojo, la primera, la de Reroll, Rerrollea al momento y nos deja elegir sin gastar el turno. La de Saltar, salta el turno y por tanto a lo mejor tenemos que esperar al siguiente mapa para poder volver a elegir. Y por último tenemos la opción de Vanis o Exiliar. Sirve para básicamente descartar una opción y que no nos la vuelva a ofrecer para la Mirror Tablet actual, la que estamos haciendo. Después nos la volverá a ofrecer para otra Mirror Tablet, pero para esta ya no nos lo va a ofrecer. Durante actos, al completar una Mirror Tablet nos mostrará en la parte inferior un botón que nos permite abrir un portal hacia el lago para completar los encuentros. Pero en mapas, este botón lo que hace es convertirlo automáticamente en un ítem. El ítem de la Mirror Tablet lo podemos usar directamente en el MacDevice para que nos abra portales hacia el lago. También podemos vender este ítem a otros jugadores. Para saber el precio, lo recomendable es buscar en el TRADE los reflejos con mayor dificultad que hayamos conseguido. De hecho, al final del vídeo os voy a dejar una herramienta que os ayudará con esto. Una vez accedamos al lago pulsando la V por defecto o usando el icono que aparece en la parte inferior de la pantalla, vamos a acceder a un mapa donde se mostrará en cada momento en qué punto del lago estamos. Además, se irán apagando los iconos de los encuentros que ya hayamos completado. En los diferentes encuentros nos vamos a poder encontrar con diferentes tipos de recompensa según el tipo de Reflection o Reflejo que hagamos. Reflection básicamente es como se llama a cada encuentro que hemos colocado en nuestra tablet. En los encuentros de mecánicas de ligas pasadas, la recompensa será la propia de esa mecánica. Cuando nos ofrecen una opción de una liga anterior en la Mirror Tablet, nos pueden ofrecer hasta tres tiers diferentes. Cada tier añade un modificador extra similar a lo que podemos encontrar en el árbol del Atlas, por lo que el encuentro será más recompensante. El tier se indica con unas pequeñas muescas en el icono del encuentro. Por ejemplo, en este encuentro de Expedition sabemos que es un tier 2 porque tiene dos muesquitas doradas a los laterales. Ojo, no confundamos el tier con la dificultad. El tier se indica en el propio encuentro antes de ponerlo en la mesa. Y la dificultad depende de la distancia a la que lo hayamos colocado de la puerta de inicio. En los encuentros que no están relacionados a ninguna mecánica anterior, nos vamos a encontrar un pack de monstruos de Fire, de Call, Lightning, Físico o Chaos. Cuando nos ofrecen una opción de este tipo, nos pueden ofrecer hasta cuatro tiers diferentes. Cada tier aumenta el pack de monstruos o cambia a un pack de monstruos más peligroso. En estos encuentros, al derrotar a todo el pack, emergerá un cofre en un punto central de la zona. El tipo de recompensa de estos cofres es totalmente aleatorio, pero cada cofre tendrá un tipo de recompensa concreto, como por ejemplo Currency o Scarabs. El tipo de recompensa que recibimos en los encuentros que hemos mostrado antes, en los de liga anteriores, es la propia recompensa de esa mecánica, pero en los demás será este pequeño cofre. Cuando realicemos encuentros, a veces nos puede parecer a fragmentos de la historia del lago o incluso parecernos la propia calandra, como está por aquí. Cuando aparece calandra, hay una probabilidad que al acabar el encuentro de esta zona, nos muestre un Reflecting Mist. Aquí, por ejemplo, se ha ido y nos ha dejado el Reflecting Mist. El Reflecting Mist es una mesa de crafting que nos permite generar un par de anillos o amuletos aleatoriamente. Los ítems generados son copias perfectas el uno del otro, excepto en que cada ítem se niega por completo un conjunto de modificadores. Siempre van a ser inversos, lo que en un ítem es positivo, en el otro será negativo. Lo interesante de este tipo de ítems es que todos sus modificadores escalan a valores mucho más altos de lo que encontraríamos normalmente. Además, vamos a poder encontrar bases exclusivas de la mecánica, como el Glow and Ring, el Shadowed Ring, etc. Existe una segunda mesa de crafting más rara que la anterior que solo puede encontrarse en el encuentro Reflecting of Calandra, el cual es poco común que nos aparezca entre las opciones. En esta mesa de crafting seremos nosotros quienes pongamos un anillo o amuleto para distorsionarlo y reflejarlo en el mismo proceso. Este proceso lo que va a hacer es aumentar los valores por encima de los que tendríamos de forma natural, potenciando los modificadores y negando otros. De esta manera podemos conseguir ítems que potencie modificadores que beneficien a nuestra build, mientras que permitimos que negue otros que no nos afecten tanto. Es importante tener en cuenta que en esta mesa de crafting influye el nivel de dificultad del encuentro, ya que a mayor dificultad, mayor será la eficacia con la que se distorsionará nuestro ítem. Si nuestra mirror estable contiene este encuentro, vamos a poder venderla a buen precio a otros jugadores. De hecho, en dificultad 16 está costando unos 18 divines. En el rincón también nos he puesto dos encuentros especiales que son difíciles de encontrar entre las opciones que nos ofrecen y que merecen ser nombradas en este vídeo. Uno es Reflections Paradise. Es básicamente algo muy similar al mapa Untanted Paradise que nos ofrecía Zana en el pasado y ahora Kirak. Y básicamente consiste en que nos enfrentamos a unos monstruos que no dropean nada, pero incrementan un mil por ciento la experiencia que nos dan. ¿Vale? Lo cual está bastante guay para ir en party. Por otro lado tenemos el Reflections of Angling, que viene a ser parte de los Eastered que hay en el juego relacionado a todo el tema de la pesca. En este encuentro dicen que contiene una mirrored fish, que solo puede ser capturado usando una mirrored fishing route, ¿vale? Una caña de pescar mirroredada. Si alguien la ha visto, que me lo deje aquí abajo en los comentarios. Por último, os traigo dos herramientas que os van a venir muy bien a esta liga para preparar las mejores mirrored tablet y saber cómo venderlas. Lo primero es una página web que hemos encontrado en Reddit. Hay un github colocado por ahí en el que nos permiten indicar la posición inicial de nuestra mirrored tablet 5x5. Ojo, solo está pensada para el último nivel de mesas. Y aquí lo que vamos a conseguir es encontrar la mejor manera de llegar a la máxima dificultad, que es 16. Por ejemplo, vamos a colocar una sección tal que así. Ya sí. Digamos que esta es la zona inicial que nosotros encontramos cuando empezamos la mirrored tablet. Le damos a Get Tablet Configuration y nos va a decir qué pasos hacer para convertir esa tabla en una tabla que efectivamente llega a dificultad 16. Cuando colocamos las losetas, también incluid la que contenga la puerta, ¿vale? Entonces aquí os van a salir una serie de opciones. Este, por ejemplo, dice que añadamos 6 piezas más y movamos 2 de sitio. Y si pasamos por encima, veríamos cómo acabaría el recorrido. ¿Vale? Entonces, bueno, yo lo he puesto así un poco pocho, pero si le damos a otra, este es más fácil. Por ejemplo, aquí nos dice que añadamos 3. Estas, por ejemplo, amarillas que se ven en el lateral. Y las piezas rojas las tenemos que mover a alguna posición amarilla. ¿Vale? Tendríamos que mover 2 piezas y añadir 3. De esta manera vamos a conseguir siempre la dificultad 16 en piezas de 5x5. Otras cositas que tener en cuenta para poder conseguir esto, esa dificultad 16, es que usemos las opciones que hemos hablado antes. Las opciones de rerolear, cambiar una pieza de agua en una pieza vacía, suapear reflejos, podemos usar suapear reflejos para modificar 2, en las que no nos importa nada el nivel de dificultad, para conseguir un turno más donde podamos tener la oportunidad de conseguir el reflejo que queramos o de aumentar el espacio de encuentro. ¿Vale? Entonces tenemos que ir utilizando mucho estas opciones de alterar la estructura, utilizar las habilidades de rerole, de manera que al final vayamos a poder conseguir esa dificultad 16 o lo más cerca posible. Cuanto más cerca estemos de esa dificultad 16, mejores recompensas tendremos para nosotros o mejor precio tendrá en el market si lo queremos vender. La segunda herramienta que os traigo es un Excel que he creado yo con ayuda del señor moderador que ha estado por ahí en las sombras ayudándome. Este es un Excel que se actualiza varias veces al día y en el que se muestran todos los reflejos en dificultad 8, 10, 12, 14 y 16. ¿Vale? Hemos colocado de las dificultades más altas algunas relevantes para que veáis cómo aumenta el precio con esa dificultad y a cuánto podríais vender ese reflejo. Os lo he puesto también categorizado por colores y como digo siempre los precios son orientativos. Esto está en el trade así, pero no quiere decir que acabe vendiéndose ese precio. Puede ser que en un momento dado estén más altos y en otro momento bajen un poquito más. ¿Vale? Pero este Excel os va a ayudar a entender mejor qué reflejos tienen más valor en el trade. Todos estos enlaces os los voy a dejar aquí abajo en el post del rincón, ¿vale? Vais a tener enlazado este post con la guía de leyos Calandra donde vais a tener todas las herramientas que os acabo de enseñar. La Calandra Tablet que es la web que hemos visto para configurar la 5x5 y el Excel con los precios. ¿Vale? Ahí tenéis toda la información que hemos comentado en el vídeo y cualquier cosita me la podéis dejar aquí abajo en los comentarios. Espero que os haya gustado este vídeo, que realmente os haya sido útil y que podáis aprovechar mejor la liga a partir de ahora. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.